Música Hello Lina Nazares Llevo con esta idea en la cabeza desde que me dio por coleccionar minerales Buscaba una forma de exponerlos porque coleccionarlos para tenerlos en una caja escondidos, como que no, pero también buscaba algo que no ocupara espacio así que pensé en un cuadro y os aseguro que es uno de mis DIY favoritos empecemos suponiendo que ya tenéis la coleccion de minerales los materiales que vamos a necesitar son super sencillos, vamos a necesitar lo primero y lo mas obvio es un cuadro con fondo yo como base, que es donde vamos a pegar todos los minerales, he utilizado una cartulina de color gris perlado lo recorto a la misma medida que el cuadro y bueno aquí ya, como vosotros queráis yo he dividido el medio y probé distintas formas para colocarlos y al final los coloqué de cuatro en cuatro porque es la mejor forma de ponerlos que tengan el espacio mínimo y se vean bien todos después como es un exhibidor tendremos que decir que es cada cosa así que hice unas etiquetas de un centímetro con una letra bonita y listo ya hemos acabado es super sencillo quizá no tendría ni que haber hecho un vídeo pero bueno me apetecía mucho enseñaros este DIY que para mi es uno de los mejores que he hecho porque es super original y atrae mucho a la vista recordad que podéis encontrarme en el blog y en las redes sociales os dejo todos los links en la caja de información y aquí os dejo con unos vídeos anteriores si os ha gustado mucho dadle a like para que yo me entere y suscribíos si queréis más de mis vídeos que subo todos los lunes hasta el próximo